La mayoría de los proyectos son con ACID, de Zagarpa y otros que se tienen con la industria. El número de proyectos varía por año, pero el monto aproximado que recibe la universidad son entre 50 y 75 millones al año. Es un problema que no se está midiendo. Vamos a suponer lo que acabamos de decir de la química farmacéutica. Para que nosotros podamos sacar un medicamento, pues se lleva mucho tiempo. Y luego las pruebas, las pruebas biológicas que tú haces, y si no cumples, hay que empezar de nuevo. Esa es la pérdida que se puede tener, millones que se pueden perder en caso de irnos a huelga. Están inquietos, obviamente, el no percibir salario, no llevar dinero a tu casa, a tu familia, pues yo creo que a todo mundo nos inquieta.